Hemos convocado a una mesa de diálogo en conjunto con la Secretaría de Estado de Energía por instrucciones precisas y concretas del señor Comandador de la provincia por una situación de conflicto que había en la localidad de Achen porque en el marco de un proceso licitatorio, bueno, una de las empresas que venía prestando servicio que es de Achen Mirasal, no ha resultado en principio adjudicataria a ninguno de los cuatro contratos y bueno, ha despachado más de 200 telegramas y había incertidumbre y había temor de los trabajadores y recién se acaba de ratificar un acta con el compromiso de la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo, lo cual es garantizado por YPF y las contratistas y por supuesto por el gobierno de la provincia de Río Negro. Y además, otro punto que estaban reclamando los gremios, en particular el gremio de camioneros es que estos traspasos de una contratista a otra que eventualmente se den se garantice el pago de antigüedad. Ese pago de antigüedad en principio lo tiene que hacer por supuesto Mirasal pero YPF ha manifestado que si Mirasal no lo hace, ellos como responsables solidarios van a absorber el pasivo indemnizatorio. Nos pareció muy positiva esta reunión, avanzamos en esos dos puntos que no es una cuestión menor y llevamos tranquilidad a la comunidad de Allen que los más de 200 puestos laborales que estaban en principio esos trabajadores con temor, por supuesto con la incertidumbre de lo que significa quedarse sin trabajo no se van a quedar sin trabajo porque hay una continuidad del 100% de los puestos laborales. A media porque no estamos de la totalidad conforme, nosotros, la continuidad está garantizada tanto por los gremios, por el gobierno, por el día de trabajo lo que queremos hacer es una evaluación de los contratos habernos sentado antes que no sea tan drástico conforme por eso y después lo demás para mí sigue todo igual vamos a seguir peleando por los 91 puestos de trabajo que eso está garantizado eso lo tenemos garantizado desde el principio vamos a pelear un poco para que la empresa, esta PyME que es de Allen tenga su participación también y a algunos les molesta pero el gobierno defiende YPF y nosotros defendemos a los trabajadores y una PyME al que les guste bien y al que no, mala suerte pero si nosotros vivimos de las empresas, el trabajador vive de las empresas y es una ecuación ahora cuando YPF te baja línea y no te quiere esto, no quiere aquello bueno, nosotros no somos empleados del Estado, somos privados y bueno, vamos a defender lo que tenemos en principio estos 91 camioneros van a continuar con esta empresa que lleguen de Neuquén depende, depende de nosotros, por eso es la bronca que tenemos que ellos YPF largue una propuesta, te garantizan los trabajos pero no consultaron ni con la gente ni con el gremio la gente nuestra está muy alineada al gremio de camioneros y no se van a cortar solos, primero queremos las indemnizaciones y después empezaremos a hablar ¿Qué va a pasar con las medidas de fuerza que hay en Mirasal? No las vamos a levantar, ahora cuando llegue vamos a leer el acta ahí en todos los compañeros como corresponde y después de ahí no iremos y bueno, empezaremos a trabajar hasta el 20 pero hay una paz controlada